Al menos una persona ha muerto en los enfrentamientos que se han registrado en Haití tras el anuncio del resultado de las elecciones presidenciales. El candidato del partido gubernamental, Jovenel Moïse, a la izquierda de la imagen, se verá a las caras el mes que viene en segunda ronda con Jude Celestin.